Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, hizo un llamado para que desistan de la iniciativa por parte del régimen de Maduro de colocar la vacuna Dalá en los niños del país. Quiero unirme al llamado que hace la Academia de la Medicina y padres, madres y representantes demandando al régimen para que desista de administrar el prototipo vacunal Soberana 2 a nuestros niños entre 2 y 11 años. Tanto Adalas como Soberana 2 son precandidatas a ser seleccionadas como vacuna. Todavía no tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud. La también médico precisó la importancia de defender y proteger los derechos de los niños del país, ya que no se sabe con certeza qué consecuencias puede traer esta vacuna. Nosotros todos tenemos que proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y tenemos también como organizaciones no gubernamentales, como individualidades, como comunidad, respaldar y proteger a nuestros niños y guardarnos todas las acciones pertinentes a denunciar y a demandar al Estado venezolano por irresponsabilidad ante pretender querer experimentar con nuestros niños y al contrario, en vez de garantizarle el derecho a la salud y el derecho a la vida. Es noticia.